hola que tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal y nos estamos haciendo la reseña del episodio 60 de rosario tijeras ángel va a buscar a rosario a la casa del ángel y le dice que pues no, no está ahí, le comenta la situación que pasó de que la acusan de derratera laura como sabemos que mandó llamar al bucanero se desguita con él y casi casi ya empieza una relación con él como que más, relativamente más estable el pollo le habla a la bochona diciendo que ella tenía a rosario y que hubiese acusado también a la niña y la bochona le dice que como pudo haber sido posible de hacer semejante cosa eso como que dice no estaba en el plan después a laura se le cae el tetrito con el ángel y con el mini bucanero pues estaban ahí en la cama despidiéndose ángel fue por unas cosas a hablar con ella y los ve en la cama como que dice encobijados a laura se le caen los choninos porque nunca 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 se imaginó que el ángel llegara puesto que en realidad pues ya había terminado toda relación con ella y obviamente se da cuenta que el hijo que está esperando a laura pues nos de como quien se le metió gato por liebre la verdad es que qué mala onda se vio el ángel le sigue reclamando de que pues como puede ser posible que le haya visto la cara les dice que que se levanten como quien dice de la cama no que se vistan primero antes de laura ya sabemos que se siente muy gallito por haber estado un ratito en el negocio pero como tal no tenía las agallas para hacer esto el ángel sigue diciéndoles que era imposible ya que este relativamente no podía tener hijos después de haber pasado pues tanto tiempo con la merda así que este laura le quiere seguir recriminando le quiere chantajear con llorar pero nada de eso funciona la pequeña rubia está espantada en el estacionamiento le habla a la buchona y si logra relativamente poder este convencerla el ángel deja solos a laura y al mini bucanero para que hablen para que se despidan como quien dice porque se los iba a echar los dos así que oye cada cosa de lo que le dice a laura que solamente este pues era por gusto y todo pero alcanza a oír que si la maltratan y pues si de esta manera si le tenía un cariño especial no al grado de amarla o de quererla pero si le tenía un un cariño especial el pollo le entrega al general a rosario en una azotea así que se llaman como quien dice los los golpes la buchona como ya sabemos que estaba enamorada de dylan le habla por teléfono diciéndole que él va a tener a ella va a tener a la niña así que dylan habla con la pequeña ruby para que gane su confianza y así pueden llevarse a la pequeña ruby y que estará a salvo el general le empieza a decir de amenazar a rosario sobre la situación pero ya sabemos que rosario pues no se ablanda con nada al ángel no le quedó de otra más que echarse al mini bucanero así que le llama a él y al Michael para que se deshagan del puerco Rosario se puso supuestamente a filmar un video donde se decía que ya había muerto que no le quedaba de otra pero la verdad y además de que también era para su hija el video diciéndole que la quiere mucho y todo pero en realidad estaba grabando al general para que como quien dice si la llega a aventar a rosario está a punto de caer pero ya sabemos que nuestro super policía dylan la agarra antes de caer yo quiero de sus policías aquí en México de verdad a la buchona no le quedó de otra más que ir a dejar a la pequeña ruby ahí a la entrada del oasis ya de ahí pues solamente iban a saber quién es dylan se lleva a rosario casi casi a empujones ella le dice que gracias pero pues que hace ahí no doña marisol encuentra a ruby pues se queda ya a cuidarla de esa mosca y como quien dice ya está en buenas manos rosario entra al oasis y le empieza a doña marisol a reclamarle pero ella le dice más o menos cuál fue la situación pero doña marisol le dice que la están acosando de retera así que tratan de esconderla tanto en la casa de doña marisol como con él y para que no la encuentre la hora final de cuentas del susto del coraje y todo pues pierde pierde al bebé como quien dice el que obra mal se le pudre el tamal en general está que se lo lleva el cuerno puesto que no logró su cometido de que pues echarse a rosario de matarla y obviamente también le recrimina al pollo esta situación pero le dice que también se va a encargar de dylan pues era uno de los que a pesar de que lo que hizo como hijo lo traicionó vilmente así que amigos que les pareció este nuevo episodio de rosario tijeras esperamos los comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que aquí en el canal de la opinión su opinión también cuenta si el vídeo les gustó regálenos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias